El tiempo se agota, las ansias crecen y queremos saber qué está sucediendo en la base naval de Mar del Plata. Mariano García, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. En este momento, lo que hay que tener en cuenta es que, como lo hemos notado ayer y antes de ayer, desde que estamos trabajando aquí en Mar del Plata, se produce el mayor movimiento e ingreso de los integrantes de la Marina que vienen a trabajar. Los familiares, la mayoría, empiezan a aparecer un poco más tarde. Algunos de ellos, por supuesto, están en el interior, siendo contenidos por el equipo de psicólogos. También ayer tuvimos la posibilidad de hablar con el obispo castrense, que llegó aquí para oficiar una misa, porque la contención también es espiritual. Pero más allá de toda la esperanza, que por supuesto no se pierde, hay que manejar con cautela algunas informaciones que van llegando. ¿Por qué? Teniendo en cuenta lo que vivimos el fin de semana, siete llamadas satelitales que en principio se creyó que podrían haber salido desde el submarino, que se descartó esta posibilidad. Posteriormente, el ruido que se había también detectado en la zona del Atlántico Sur y que se terminó constatando que podrían tratarse de ruidos biológicos. Entonces, ante la alerta que surge en las últimas horas de ayer a propósito de esta mancha calórica, que habría dado después de que se comunicara con dos fuentes diferentes, hoy la familia, o por lo menos los compañeros, los integrantes de la Marina con los que pudimos hablar y que por obvias razones y respetando los rangos no lo hacen frente a una cámara de televisión, nos dicen, bueno, cautela, tranquilidad, sabemos que son momentos muy difíciles, que con el correr de los minutos se va reduciendo también la esperanza, principalmente por el factor oxígeno. Y de eso habló Gabriel Galiacci, el capitán de la Marina, ayer en el último contacto que tuvo con los medios de comunicación aquí en la base naval de Mar del Plata. No, no, lamentablemente aún no se ha logrado detectar nada. La gente ha dado una mejora del clima. Es verdad que se espera únicamente por 48 horas y que después las condiciones se vuelven a complicar. ¿Qué dicen los reportes que tienen? Sí, el reporte meteorológico habla de que el día jueves empezaría a desmejorar de nuevo la meteorología, por eso les decía que mañana va a ser un día fundamental en la búsqueda para poder aprovechar a la máxima efectividad de los sensores. Estos buques continúan barriendo el fondo del mar con las ondas multi-AS, sonares de barrido lateral, magnetómetros. Estos buques van a tener también más efectividad mañana, barriendo un área ya que es del tamaño, dijimos, de la provincia de Buenos Aires. Es una preocupación permanente, el tema del oxígeno, porque se va haciendo crítico cada día que pasa. Entonces eso es una preocupación y una de las hipótesis que venimos a analizar. Pensando en el peor escenario, ¿no? Pensando, por supuesto, en el peor escenario. En el peor escenario. Gracias.